Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Soy Sergio Arias Moreira desde Uruguay y quise saludarte para despedir el año y darle la bienvenida al 2024. Han sido 365 días de retos, de logros y momentos inolvidables. Es hora de agradecer por cada sonrisa, cada enseñanza y cada meta alcanzada. Sí, y también por esos momentos difíciles que nos hicieron más fuertes. Pero ahora vamos con todo hacia el 2024, con nuevos sueños, energías renovadas y muchas ganas de hacer que este año sea aún mejor. Es momento de vivir, de escribir nuevas historias, trazar nuevos caminos y abrazar nuevas oportunidades. Así que, amigo mío, amiga mía, feliz año nuevo. Que el 2024 nos traiga amor, felicidad y mil aventuras más. A disfrutar al máximo y por sobre todas las cosas, a vivir en paz. Salud y hasta la próxima.